Cuando yo me muera, no me quiero, ya no tú ni... Me voy, yo me voy, doctor, me voy. ¿Está bailando en el monto corta? ¿Me voy? ¿Qué se está hablando? Me voy, doctor, usted no me va a dar tiempo de descanso, a mí yo no le rindo a ella así. Yo tengo que descansar, usted es un explotador de trabajadores, ¿sabes? ¿Cómo explotar? Usted explota a los trabajadores, eso es lo que le pasa. No quiero discutir, por favor, se lo pido, prepare la comida. No, ¿qué com... no, 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 qué comida, son las ocho de la noche, yo no puedo preparar la comida. Mire, yo le plancho, yo le lavo, yo le ordeno para cuatro y la taraca para dos. Pero escúchame una cosa... ¿Yo cómo me vuelvo a mi casa? ¿A qué hora yo le llego yo a mi casa si no un hombre que me lleve en auto, eh? Ah, tiene que haber un hombre que la lleve en auto, mirá vos. ¿Qué pasa, Rafa? Llegó el hombre del auto. ¿Qué pasa con Eloisa? Estás loco, estás loco, de verdad. Tenés una mujer que envidiaría a todo el mundo. ¿Estás mezclando todo? ¿Qué tiene que ver el acordeón con los dulces de leche? Cualquier cosa, cualquier cosa, te da todo lo mismo, vos. Vos sos el que mezclás, las dos viven bajo el mismo techo, mamá. Mirá. Hasta mañana. Después te veo, ¿eh? Chao. Hasta mañana, Eloisa. Cúbrime, ¿eh? Cualquier cosa, estoy con el tema de Balestrini por el poder. Pero todos los días te vas por algo, te das cuenta que vas a... Estoy tan creativo, inspirado por el deseo. No, no, no. Es decir, estoy enardecido, enloquecido. Hola. ¡Oh! Ay, qué frío, ¿qué hace, no? Hace frío. Él está caliente, está caliente. Caliente, yo estoy helada. Hace un frío. Hace frío. ¿Y por qué estás enloquecido, enardecido? No, tengo que ir a la oficina por un tema difícil que tenemos. ¿Ahora a la oficina? Sí, sí, ahora, y sí, es así. ¿Y no vas a venir a comer? Ay, qué macana. No, y no, no puedo. Alguien tiene que ocuparse, ¿no? Rafa, dejáme a mí lo tal. Vos ahí con el habano, que yo me apugo. Pero quédala. Disfrútenlo, tal vez. No, es que frío salir pobre, ¿no? No, pero con la barba está abrigadito. Es un frío tremendo, sí. Hola, ¿cómo estás? De romance estoy, Rafa. No me digas eso. ¿Cómo de romance? No, corto. Corto. Ah, el perrito, perdóname. Sí, fuimos al parque. ¿Y qué pasó? Se encontró con una perrita divina. ¿Y tuvo una alegría? Y un flechazo, ¿no? Se vieron y estaban juntos, se buscaban, se viaban, se olían, viste, estaban como los dos, ¿eh? Viste cómo se huelen abajo en los cinco. Estaban, estaban en lo que es los dos. Y después se trepa cuando se trepa. Y él, él le hacía con la patita, le hacía como una cosa así, viste, ella lo rozaba. Pero, sí. ¿Y qué pasó? Pero no, 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 no puede ser, no, no puede ser. ¿Cómo no puede ser? No, por el dueño, el dueño de la perrita dijo que no, terminantemente me opongo, dijo que va a tenerlo. Pero es un tarajo, es un tarajo. Y sí, viste cómo es. Dos se quieren, siempre hay alguno que no quiere y entonces no se concreta. Pero no, pero ¿quién no quiere? Y no quiere, viste cómo es. Y si me es tan importante el que dirán, Rafa, al final, es importante, es... Nada, definitivamente no es importante, nada. Nada. No me importa nada. Hay que vivir el momento, hay que vivir el hoy, ¿no? Por Dios, te lo pido. ¿No? ¿Cómo? ¿No? Ay, ¿qué? ¿Ves, Rafa? ¿Cómo ves? ¿Ves lo que necesitas? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, 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 no. Por favor, va. No. Hola. ¡Aquí está, maquina! ¡Ay! ¡Ay, qué susto, Rafa! ¡Ay, qué bueno llegar a casa! ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Estás solo? Creo que está tu hermana en el dormitorio, me parece. ¿No? ¿No estás como tiritón? ¿No tenés feo? No, estoy con bronca porque llegaste. ¿Con bronca? ¿Por qué sí? No, no, me pasa. ¿Qué es lo que me dijiste? No, no. Que yo, el sueño mío es que cuando vos llegues, esté la comida preparada y Eloisa se enojó, dice que no puede cocinar para cuatro, que le pagan por dos, está enojado. ¿Se fue? Se fue, se fue. Ah, no, bueno, yo voy a hablar ahora mismo. ¿Qué vas a hablar con Eloisa? No, 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 me habla con Patricia, Rafa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es culpa mía todo esto? ¿Es culpa lo de Eloisa? ¿Es culpa que vos no estés cómodo? ¿Por qué vos me diste el gusto a mí de que ellos estén en casa? Pero no podés decirle, no podés decirle que se vayan. Por favor, te lo pido. Porque le roban la plata del banco. Este es el momento que hay que apoyarlo, ¿entendés? Hay que ayudarlo. Que no se vayan, por favor. Por qué, eso es tan divino. Bueno, contame novedades. No, nada, más el perrito de Patricia se enamoró en la plaza de una perra. Pero el dueño no quiso, el romance no quería. No, 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 con mi perra, con mi perra y lo sacó y quedó loco el perro. Por culpa del amo, la perrita. Y todo es un tema. Todo es un tema. Me voy a sacar las cosas. Sí, ya, me voy a sacar todo. No, 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 Rafa, no, Rafa, el infierno, yo merezco el infierno. ¿Qué infierno? Pero es mi hermana, Rafa, por favor. Ya sé que es mi hermana, tu hermana, digo, ya sé. Está bien, yo sé, una muestra de cariño. Fue una muestra de cariño, como esta, una muestra así. ¡Marí! ¡Marí, permiso! ¡Ay, hola! Hola, chiquito, así que quisiste tener novio y no te dejaron, me contó Rafa. ¡Qué estúpido el tipo! Ah, el tipo, sí, sí. ¿Y Mauri? Mauri salió, se fue a trabajar. ¿Por qué no le decimos a Rafa y nos vamos a comer los tres por ahí? Ay, no, no puedo, que tengo frío, yo me quiero quedar. Bueno, está bien, nos quedamos. ¿No te importa? ¡Rafa! ¡Rafa, no te dejas! ¡Sacase a su perro, sacase a su perro! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡No, mamá! ¡No es justo, Rafa! ¡Es mi hermana, no puedo! Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo tampoco lo puedo hacer, pero yo no sé lo que tenemos que hacer. Sí, déjame, déjame. ¿Qué vamos a hacer? ¡Esto! ¡Rafa! ¡Ay, Rafa! ¿Qué, me llamaba mi amor? Sí, no, porque habíamos dicho de que podríamos ir a comer, ¿no? ¿Nos llamás a comer a las dos? Sí, huyamos, huyamos. ¡Ah, mentira! Después cambiamos de idea, vamos a comer acá. ¡Ah, lo que pasa es locura! No, 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 yo soy la peor de todas. Si vos sos la peor que soy yo, por favor, te lo pido. ¡No, Rafa! ¡Mauricio! No, es necesario que te lo explique. Para hacerme esto a mí. No, no, y por eso mismo, porque si no parece... ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¡Jáme explicártelo! ¿Qué me vas a explicar? Escuchame una cosa, Mauricio. ¿Qué? Es verdad, algo de culpa la tengo yo, es cierto. No, vos no, vos no, ella es la perra. Y vos también tenés la culpa. Mucha culpa tenés vos. ¡Mucha! Perdona, o bastante. ¡Toda la culpa la tengo yo! ¡Ah, ah, ves, ves, ves! Eso es lo que... Vos la desatendés, Mauricio. Vos me decís que injusto, que injusto, que injusto, que eso, son muy injustos. Lo observamos todos... La llevo a todas partes con el auto, ¿qué decís? ¿De quién estás hablando vos? Yo tengo cama. Ah, yo también estaba hablando de lo mismo, eso es lo que querés hablar. ¿De quién querés hablar? Me pareció que te ibas por otro lado, me pareció muy bien. No, no, no. ¿Qué pasó? Mi tío. ¿Cómo mi tío? Mi tío, soy el tío. ¿Sos el tío? Sí, el tío Mauri. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, ¿por qué? Claro. Lo llevo en el auto. Sí. Se le dejaron un beso, todo bien. Uy, qué lindo, hermoso. Sí, hermoso, divino, todo muy lindo. De pronto pasa una moto totalmente destartalada y ella dice, ¡Ernesto! ¡Ernesto! Ernesto, se llamaba el señor. ¿Cómo te parece que alguien le llame Ernesto? No, en esta época un Ernesto no realmente no es verdad. ¿Cómo te lo vas a comparar? ¿Viste? Maurizio, Ernesto. No, Maurizio tiene más peso. Más peso, mucho más peso, obviamente. Toda la vida. Vamos a comparar. Bueno, vuelve Ernesto. Vuelve Ernesto. Vuelve la moto destartalada y ella dice, ¡Ah, vení Ernesto! Te presento a mi tío. Ah, dijo que eras el tío. Sí, hermoso. Tal vez le dio pudor. No sé, horrible, mi situación horrible. Y bueno, ¿y ahí qué pasó? No sé. La montó. ¿Adelante tuyo? La montó en la parte de atrás de la moto y se fueron. Y se fueron. Bueno, no te angusties. No, no te pongas mal. Ah, bueno, bueno, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. No quiero que te vea la gente así. Andá de una vuelta y baja, baja los decibeles, baja. Eso es un hermano. No, no digas, está... Rafa, Rafa, tu mucama, tu mucama me hizo pomada. Pobrecito. Está hecho pomada y yo me estoy volviendo loco con mi cuñada.